¿Lista? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy les traigo una grata sorpresa y es que la doctora Eri Cervantes vino a visitarnos y no quiero desaprovechar la oportunidad para que ustedes se empaten un poquito más del tema que hemos tratado en algunas ocasiones que es la hipnosis regresiva en vidas pasadas. La doctora Eri va a estar dando un curso intensivo acerca de esta metodología que nos puede ayudar a sanar demasiadas cosas. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Qué gusto tenerla aquí. A ver, cuéntenme un poquito acerca de esta metodología de esta terapia de sanación que es la hipnosis en regresión de vidas pasadas. Fíjate que es un tema sumamente interesante y también polémico porque existe mucha ignorancia respecto del tema. Ahora que se está abriendo la comunicación y estamos tratando de llegar al mayor número de personas estamos como en esa posición de dar a conocerlo de manera real para que quiten todos esos mitos que existen. Entonces, bueno, la terapia regresiva lo que se hace, ¿qué es? Regresar en el tiempo para encontrar el origen del problema. ¿De qué problema? La fobia, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la depresión, enfermedades psicosomáticas, relaciones conflictivas. Y de verdad, créeme que tiene un éxito impresionante. Impresionante. Debo decirte que llevo más de 2.500 sesiones hechas. Estoy pensando que aproximadamente tendré como 3.000. Tengo varios discos duros y me cuesta un poco de trabajo contarlas. Aproximadamente esas llevo. Y todo el aprendizaje que me ha dejado a mis pacientes es ese. Que encontramos el origen y ellos encuentran el recurso suficiente y necesario para sanar, para eliminar y para reestructurar su vida. Entonces, ¿va a llevar a cabo varios diplomados intensivos sobre la técnica? Sí, vamos a hacer cursos, talleres que duran tres días, son intensivos teórico, práctico. El próximo que tenemos es en Monterrey. Ese es coaching. Va dirigido específicamente para los que ya son, las personas que ya practican la hipnosis. Doctora, tengo una duda. ¿Cualquiera, cualquier persona puede ser hipnoterapeuta? Cualquier persona que esté interesada en esta técnica en esos tres días de curso lo puede aprender, sí, por supuesto. Hay personas que van a mis cursos de diferentes intereses. Hay psiquiatras, hay médicos, hay gente nacional y extranjero que viene de otros países también a aprender esto. Hay personas que se dedican a la biodescodificación, angeloterapeutas, reikistas, preguntas que hacen registros akashicos. Es una infinidad de personas interesadas en el tema. El punto aquí es, integra esa técnica a lo que ya estás haciendo y potencializa tu forma de trabajo. Ese es el enfoque real. ¿Qué vamos a aprender en ese curso? Vamos a accesar primero a la parte de la infancia para sanar esa huella de abandono, ese vacío, ese dolor de niño lastimado, maltratado, para nosotros rescatarlo. Así le llamamos en psicología, ¿no? Rescatamos ese niño interior y lo potencializamos, lo fortalecemos y entonces ahora nos podemos comportar como adultos sanos y sobre todo responsables de nuestro propio bienestar, ya sin culpar a los que nos hicieron daño en la infancia. Trabajar desde el adulto. Así es. Aprender a ser adultos. Así es. Para ya no estarnos reflejando en ese niño dolido. Ahora con toda esa fortaleza interna, yo resolver mis cosas. Ya no desde el niño dolido, lastimado, solo, abandonado. No, ahora como una mujer, como un hombre bien plantado, resolviendo sus asuntos. Y es que es precisamente lo que les informaba y lo que les comentaba. Si trabajamos desde la victimización, desde el estado infantil, jamás vamos a poder salir ni tomar decisiones como adultos. Los adultos aprenden a resolver y los niños aprendemos solamente a reclamar o a hacer derrinche. Doctora, ¿nos puede comentar un poquito acerca de su formación académica para lo que no los conocen, la ubiquen, por favor? Sí, claro que sí. Tengo la licenciatura en psicología. La hice aquí en la Ciudad de México. Tengo una maestría en terapia breve sistémica con enfoque en soluciones. Tengo diplomados en hipnosis ericksoniana. Tengo diplomados en terapia breve, diplomados en terapia familiar. Y actualmente estoy desarrollando el doctorado, donde llevamos mucho esa parte de hipnosis que nos ayuda, sobre todo, a acortar el tiempo de la terapia. Ya no estamos en esos tiempos donde la terapia dura un año. No podemos. Cuando se desgasta el paciente, sufre de más, económicamente también es un desgaste. Ahora necesitamos recursos inmediatos porque el tiempo nos lleva así. Vamos muy rápido. Y la gente necesita respuestas inmediatas, pero traídas desde su interior. Y la hipnosis es lo que más me puede fascinar en este mundo. Lo que es mi pasión, porque el paciente encuentra sus recursos propios. No estoy yo platicándole y haciéndole y diciendo y reestructurando y ampliando su capacidad de insight. Él solo encuentra sus recursos, por medio de la hipnosis se da sus propias respuestas y lo que hacemos al final es encuadrar un poco y él sigue llegándole esa información, sigue esa capacidad de insight ampliándose y por eso es tan efectiva esta herramienta. Claro que hay que mencionar que no es como me tomo una aspirina y se me quita el dolor de cabeza y salgo aquí hecha magia. Al final el trabajo es recurrente, es estar trabajando consigo mismo día tras día tras día precisamente con la información que traemos al consciente. Doctora, hay muchas personas, muchos pacientes que llegan con ese medio de ¿qué tal si me quedo en el trance? ¿qué tal si ya no regreso? ¿y si me duermo? ¿y si entonces? ¿y si me posee? No, a ver espérame, vamos a ver que nos aclare un poquito ese tema porque tenemos muchos pacientes que precisamente no se someten a este tipo de terapia que está llena de amor, son pasos de amor para sanación y no se someten por el miedo porque ¿qué tal si me quedo? ¿qué tal si ya no regreso? ¿y qué tal si veo? Entonces vamos a quitarnos esos mitos y vamos a dejar que la doctora nos acabe. Fíjate que eso que acabas de, ese punto que tocaste me parece medular y súper interesante. Sí existen esos tabús y esos miedos en los cursos es el primer tema que tomamos, es el primer tema a tratar. Mitos y lo desmentimos, otro mito y lo desmentimos, siempre basados en la teoría. Es importante nosotros saber que la hipnosis no es un invento de aquellos showceros. No, no, la hipnosis no es de teatro. Ahí se divierten, está padre, pero ahí es otra cosa. Nosotros estamos trabajando de manera clínica, sistémica, sobre todo profesional y seria. Entonces, en los cursos nosotros hablamos de los mitos. Te vas a quedar en el viaje. Para empezar no estamos haciendo ningún viaje. Las personas siempre están conscientes de lo que sucede dentro del espacio, de la habitación, del consultorio y fuera. Escuchan perfectamente si alguien entra, si sale, si pasó un carro, si hicieron ruido. Siempre está consciente de lo que sucede. Eso es algo importante. Que vas a hacer cosas que no vas a hacer nada, que no estés acostumbrado a hacer. Tu moral, tus principios siempre están protegidos por ese observador. ¿Qué es el observador? Es la parte consciente que se queda ahí vigilando, protegiendo y revisando que tu entorno todo esté bien. Entonces, las personas cuando hacen show y hacen todas esas ridiculeces y hacen todos esos eventos fenomenológicos donde todo el mundo suelta la carcajada y demás, bueno, son personas que les gusta hacer eso y por eso se presta. Justamente el ejemplo de muerde la cebolla pensando que es una manzana, ¿no? Sí. De esa forma se desvirtualiza el trabajo profesional que realizamos los psicólogos. Doctora, hay otro punto esencial que me gustaría tocar y son aquellas personas que les cuesta trabajo entrar en ese trance hipnótico. Tengo entendido que si no vienes, uno, con la disposición, dos, si alguien te dice, por ejemplo, tu mamá, tu esposa, tu abuelita, te saca la cita y tú no quieres venir porque no quieres sanar, se complica más la toma de esta terapia. Totalmente, totalmente. Yo les digo, por favor, mamás, no traigan a sus hijos a fuerza, no los vamos a resolver, no los vamos a arreglar. Si el muchacho no quiere, tan simple como no va a entrar en trance. Me puedo desgastar 45 minutos, una hora, y el muchacho no va a entrar en trance porque no le interesa. Si es el esposo, aquí se lo traigo para que le quite el vicio del alcohol, no lo va a hacer porque no quiere. ¿Me explico? Entonces, ni va a entrar en trance, vamos a perder el tiempo, van a pagar, van a gastar recorridos porque hay gente que viene de otras ciudades a verme al consultorio. O sea, tiempo, dinero y esfuerzo no valió. ¿Por qué? Porque a esa persona a la que venía no está interesada. No está dispuesta a cambiar. No quiere. No está dispuesta a modificar los patrones de conducta en donde se encuentra. Punto. Vive feliz así. Así quiero estar. Así quiero estar. Así quiero estar. No hay más. Así quiero estar. Otra pregunta. ¿Creen o hay cierto misticismo en la terapia de constelaciones y la terapia regresiva y la terapia...? ¿Nos puede aclarar, doctora, precisamente cómo se puede ir ligando? Porque no podemos hacer una constelación dentro de una hipnosis. No podemos hacer una biodescodificación dentro de una hipnosis. Entonces, aclárenos bien el punto de qué podemos obtener con esta terapia. Esta técnica. Porque en sí, lo que nosotros hacemos en el consultorio es una técnica que se aplica dentro de la terapia. La regresión como tal no es terapia. Es una herramienta. Entonces, yo tengo este bagaje. Sé trabajar constelaciones familiares. Y me la sé bien y la domino perfecto. Excelente. ¿Qué necesito? Una técnica que me potencialice lo que yo ya hago. Entonces, utilizo la hipnosis. La gente se va al subconsciente. Trae toda la información y los recursos. Hace los movimientos de espíritu que necesitas hacer amorosos. Y entonces, se da más fácil y se potencializa más fácil. Entonces, ¿es una terapia complementaria para aquellos que necesitan o estén dedicados, digamos, a las terapias alternativas? Así es. Es una técnica que complementa y potencializa la efectividad de lo que ya hacen. Ok. Entonces, nada más, por favor, recuérdenos dónde va a estar impartiendo este curso. ¿La fecha más próxima? La fecha más próxima es Coaching en Monterrey 23 y 24. Dirigido para las personas que ya hacen hipnosis. ¿Tiene lugar establecido ya? Ya tenemos un lugar, es en la colonia Contri. Esa información está en la página, www.edicervantes.com. Nada más se van a la fecha, 23 y 24. Dan clic allí y ahí sale la dirección, la persona que está coordinando, todos los datos, toda la información. ¿Alguna duda se puede comunicar directamente con la persona que está coordinando? Directamente, desde la página nos pueden hacer preguntas donde dice contacto. Puedo utilizar WhatsApp, 4444202291. Ese teléfono está en todas partes, nada más googlea en Eris Cervantes y ahí sale en todos lados. ¿Su página web es? ErisCervantes.com. Eso es en cuanto al Coaching. Ahora, el curso teórico práctico intensivo para aprender esta técnica. Son tres días, 29, 30 y 31 del próximo mes. Posteriormente vamos a estar en México en el mes de junio. La primera semana de junio vamos a estar aquí en la Ciudad de México impartiendo ese mismo curso. También vamos a estar en Cancún, la tercera semana de marzo. Hay muchas fechas, no las traigo todas en mi cabeza, pero tan simple como entrar a Facebook, Eris Cervantes también. Ahí seguido estamos nosotros posteando información. También en la fanpage tenemos información que revisar. Tenemos el estigma de que si venimos al psicólogo, al psiquiatra estamos locos. Y déjenme decirle que están más locos los de afuera que nos dicen que estamos locos. Entonces, por favor, hay que hacer un movimiento, un pasito a la vez. Un paso chiquito genera movimiento. Y ese otro movimiento genera más movimiento hasta que realmente empezamos a avanzar, empezamos a crecer y empezamos a vivir la vida plenamente. Entonces, cualquier duda, por favor, repita su teléfono. 44 44 20 22 91 de preferencia por WhatsApp. Y para revisar fechas, www.eriservantes.com. Se nos va el tiempo encima, necesitamos reservar con anticipación. Estamos concluyendo las terapias individuales de hipnosis. Se nos acabaron los lugares, tuvimos que extendernos. Dos días más se nos volvieron a acabar, tenemos gente que se quedó fuera. Porque las cosas, bueno, las dejaron como un poquito al final y yo ya no puedo coordinarme como calamera ahora porque la gente está muy, muy, muy saturada. Así es de que con tiempo todo es mejor, más fácil y todos nos organizamos más adecuadamente. Así que vamos a dar un pasito de amor hacia nosotros. Y cualquier duda, situación, pregunta, también aquí abajito del video, en los comentarios con muchísimo gusto también le respondo. La doctora Eri va a estar siempre muy atenta y les mando muchas bendiciones, doctora. Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo. Y como decimos ahí en al final de todas las terapias, que la paz del universo te acompañe siempre. Hasta luego. La hipnosis clínica ha demostrado que la paz del universo te acompañe siempre es una enfermedad mental. La hipnosis clínica ha demostrado cabalmente ser una opción tenaz y efectiva para ir directamente al origen del problema. La hipnosis permite que el paciente recuerde el momento preciso en el que se generó la culpa, el miedo, la inseguridad, la ansiedad y todo lo que lo ha llevado a enfermar su cuerpo. Esta efectiva terapia ayuda a que el paciente, una vez concientizando el origen del problema, rectifique, reconstruya y sane. La hipnoterapeuta y máster en psicología, Eri Cervantes, ha aplicado esta técnica a más de 2.500 pacientes y la ha perfeccionado. Gracias a su experiencia y a la cantidad de casos que ha atendido, con excelentes resultados. Eri Cervantes ha llevado esta eficaz terapia por diferentes países como Perú. Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica y más, donde no solo aplica la hipnosis a sus pacientes, sino que también capacita a los profesionales de la salud psicoemocional, terapeutas holísticos y personas interesadas en aprender esta herramienta tan útil como lo es la hipnosis, regresión y vidas pasadas. Uno de los motivos que la psicóloga Eri Cervantes tiene como consigna, además de atender a sus pacientes, es promover esta efectiva terapia de soluciones prácticas y eficientes, además de desmitificar todo lo que erróneamente se cree sobre la hipnosis, como la idea de que el paciente pueda quedar en un trance hipnótico, o que las personas puedan quedarse sin voluntad ante el hipnoterapeuta, cediendo a cosas que no haría normalmente. La hipnosis es como soñar despierto, es estar en un estado de ensoñación, es adentrarse en los archivos donde se guarda toda la información de esta y otras vidas, de lo que somos y sentimos, y echar mano de esto para sanarlo de hoy, eliminando de una manera precisa lo que impide avanzar. Si quieres ser parte y aprender esta eficiente técnica, contacta al equipo de la maestra Eri Cervantes en www.ericervantes.com y entérate dónde y cuándo serán los próximos cursos para principiantes y avanzados, o si es de tu interés, vivir la experiencia de una sesión individual, para sanarte una vez por todas, eso que te impide avanzar. Contáctanos, organice un grupo en tu ciudad, dale like a esta plataforma de YouTube y disfruta sesiones completas, contenidos y testimonios especiales. Síguenos en Facebook como Hipnosis Terapia Regresiva y en Instagram como eric.cervantes.uv